Chavales, el científico Dano ha llegado a todas vuestras televisiones Y es que por aquí tengo un laboratorio secreto donde se viene el gran experimento Pero, eh, espera un momento, ¿qué es ese ruido? Acabo de llenar de bacterias toda la casa de Dano al completo usando esta poción que tengo en mis manos Chavales, ¿por qué estoy escuchando como un líquido viscoso encima de mi casa? Mi plan era activar el gran experimento del día de hoy, pero estoy escuchando como algo viscoso en mi casa ¿Qué hace Arcel ahí? ¡Ostras, qué viene Dano! ¡Ostras, ostras! Vale, chavales, voy a salir y... ¿qué es esto? ¿Qué es esto verde que tiene mi casa? Chavales, ¿qué demonios es ese? ¡Ew! Arcel, está escapando Ha sido Arcel el que me ha llenado toda la casa de este líquido ¿Pero qué es esto? ¿Es como...? A ver, voy a olerlo y... Ahora que me he escapado me voy a ir a mi casa rápidamente Patitas, ¿estás bien? Te voy a dar un besito Y Goku, ¿estás bien? Te voy a dar un besito ¡Mariel, pequeñito! Parece que Arcel me ha troleado la casa Y ahora el muy comediante se ha ido a la suya Voy a guardar este líquido secreto aquí Y espero que Dano no se dé cuenta No os lo he comentado, pero básicamente todo esto es un nuevo mundo que hemos hecho Parece que Arcel ha querido ser el primero a trolear al otro Y ha llenado toda mi casa de esta bacteria Me gustaría ver la reacción de Dano a cómo le he dado la casa entera de bacterias ¡Ugh, qué asco! Bueno, chavales, creo que voy a tener que limpiar toda la casa Voy a frotar por aquí, también voy a limpiar esta zona Creo que la está limpiando la casa Madre mía, eso ha costado No, ha limpiado toda la casa Así que ahora que ya toda mi casa está limpia Es momento de bajar al laboratorio Está en la parte inferior Que la casa se extiende hacia abajo Y ya que Arcel ha intentado trolearme No tenía planeado hacerlo Pero voy a utilizar mis grandes experimentos en su contra Así que por aquí, como veis, tengo una sala con microchips Un montón de artilugios, evidentemente hiper peligrosos Creo que lo mejor va a ser poder entrar y volverle Claro, la poción la tengo en mi casa Aunque no puedo hacer gran cosa, eh Pero si abro este cofre, como veis, aquí tenemos un montón de experimentos y de pociones Así que voy a agarrar por aquí mis experimentos Voy a agarrar el primero y el segundo Los cuales son los menos poderosos Pero por aquí tengo expansiones no controlables Tengo experimentos ultra complicados Por aquí incluso tengo una máquina de cuerpos Bueno, demasiadas cosas que de momento no utilizaré Voy a romperle un cristal Por aquí es donde le sube ¿Qué tendrá ahí abajo? Así que voy a venir por aquí Y espero un montón Quiero que estársela arriba Vale, si me quedo aquí arriba Eh, aquí tiene yuncas, eh Esto se lo podría robar incluso Chavales, quiero que estársela arriba Eh, tengo que agarrar una poción Creo que por aquí tenía las pociones Vale, sí, chavales Vale, por aquí tengo un montón de pociones Así que voy a agarrar unas cuantas Porque no quiero que Arcel descubra mi laboratorio Así que rápidamente me lo voy a tomar Le he robado los yunques Vale, ahora me voy Estoy subiendo Creo que estoy subiendo Así que rápidamente voy a salir Soy invisible Con lo cual nadie debería de verme A ver, salgo por aquí Y vale, chavales Parece que Arcel no me ha descubierto Ya que me he podido tomar la poción de invisibilidad Y no me ha visto en ningún momento Ahora lo que voy a hacer es irme hacia mi casa Voy a guardarme los dos yunques Que le he robado a Dano Justamente de la chimenea Así que ahora es momento de usar Mis experimentos parasitarios Contra él Voy a agarrar todas estas cosas Y voy a crear un cartel de bienvenida Justamente ahí, ¿vale? Entonces voy a venir por esta zona Y la verdad que la casa de Arcel es enorme Es mucho más grande la suya que la mía Yo claro, esta Arcel dentro de su casa Me acabo de dar cuenta de que por aquí Hay como una zona de animales Y ahora coloco esto por aquí Y voy a empezar con el experimento parasitario Por aquí voy a colocar humanos parasitados Como veis estos son humanoides Pero realmente han sido contaminados por los parásitos Pero me acabo de dar cuenta de que mi primer experimento No le hace daño a los animales de Arcel Supongo que esto es por ser el más débil de todos mis experimentos Pero a medida que vaya avanzando en el troleo Y mi experimento Se harán mucho más poderosos Ahí tenemos la B de bienvenida Y ahora voy a colocar por aquí la I Y lo que me parece más raro Es que está Arcel ahí construyendo Una especie de cosa Claro, si yo lo veo desde aquí Queda raro, ¿no? Porque queda al revés ¿Qué es eso? ¿Quién la dices? ¡Eh! ¿Qué pasa con mis vacas y mis animales? Vale, voy a shiftear ¿Primer experimento? Pero... ¿What? Y como veis los humanoides están intentando comerse a Arcel Si lo mato, ¿sucede algo? No atacan a mis animales, solamente a mí Bueno, pues los voy a dejar ahí encerrados Pero espera un momento Me acabo de dar cuenta de que Arcel directamente se ha ido Y no le ha dado mayor importancia a los parásitos Los podría hasta incluso encerrar como si fuesen mis mascotas reales Así que voy a ir a casa por name tags Y Arcel se ha ido a su casa ¿Pero qué demonios está haciendo? En los yunques que le he robado a Dano Voy a poner un name tag con nombre de Carlitos el pillo Parece que Arcel está por esta zona Ahí están los yunques Vale, pues voy a aprovechar y voy a colocarle por aquí experimentos ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Que viene a por mí! Se está derrotando sin ningún tipo de complicación Pero... ¿What? Parece que Arcel se está acostumbrando a los parásitos humanoides Con lo cual creo que voy a tener que aumentar el nivel del experimento A pesar de que intenten matarle A mí me da bastante gracia la verdad Arcel está yendo hacia sus animales Entonces voy a colarme en su casa para ver qué es lo que tiene Entonces voy a bajar y... ¡Ostras! Por aquí está Ariel ¿Qué tal estás Ariel? A Ariel evidentemente no le voy a hacer nada Pero lo que sí voy a hacer es que voy a venir por esta zona ¿Qué es este lugar? ¡Ostras chavales! Por aquí es como una zona de aldeanos Parece que estos son los traders Que tiene Arcel para hacer sus tradeos Y volverse mucho más setado Así que creo que ya tengo un lugar para colocar el segundo experimento Dano Danito el calvito Suscríbete o eres furro Agüita o lavita Nadie sabe Así que es momento de colocar el segundo experimento Y... ¡Ostras chavales! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Es un aldeano malvado! ¡Se está cargando todos los aldeanos! Vale chavales voy a hacer una cosa Voy a hacer que desaparezca el aldeano Y voy a colocarlo justamente cuando Arcel entre aquí Vale ahora voy a continuar haciendo esto Ya que... Bueno lo de los zombies Voy a ignorarlo un poco Entonces voy a esperar a Arcel Y mirad Arcel está por ahí en la ventana Creo que me hace falta algún ítem más para lo de la N Porque si no no me convence Y creo que en la casa donde tengo a los aldeanos Puedo tener ese tipo de bloque Me quiere sonar Y supongo que en cualquier momento querrá entrar a la sala de los aldeanos Para colocar... ¡Eh! Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo ¡Hola aldeanos! ¿Qué tal cracks? Yo soy invisible Con lo cual Arcel no me puede ver A ver ¿Dónde tenía yo esto? Entonces una vez que entre Voy a colocarle el bicho Vale como veis Está Arcel por aquí ¿Dónde tenía yo esto? En la parte superior Ahora que Arcel está por aquí En medio de todos los bichos Voy a colocar el parásito ¿Qué es esto? ¿Segundo experimento? Está cargado todos los aldeanos Está matando a los aldeanos Voy directamente a utilizar todos mis frascos Para llenar toda la casa de Arcel De estos bichos ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! Pero... ¿Qué? Te voy a poner algunos de tus amigos Que sé que te gustan ¿He malgastado toda la armadura? ¿Lo tonto? Encima no he completado Ni lo del bienvenido Pues parece que Arcel Ha tenido éxito Derrotando a los parásitos Y que puede que sea momento Ya de activar El tercer experimento Necesito bloques Para acabar eso Y no había donde los aldeanos O igual si había Pero está infectado ¿Qué narices? ¿Será yo que hago con esos bichos? Vale chavales Voy a quedarme detrás de Arcel Ya que quiero escuchar ¿Qué es lo que dice? Y lo que voy a hacer Es ir donde Dano Para ver Si él sabe algo De lo que está pasando Espera un momento ¿Arcel a qué me dice Que quiere ir en mi casa? Vale chavales Voy a volver a mi casa Voy a volver a mi casa Porque tengo que actuar De forma normal Recurre, recurre, recurre Me meto a la casa 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 Eso es Me quito el efecto Y chavales Yo tengo que actuar De forma normal Oh mira Incluso patitas Se ha vuelto gigante Voy a hacer como que Estoy tomando el sol Dano Ay que bonita mañana De jueves Yo duermo los martes ¿Y por qué tienes El cristal roto cabezón? Arcel ¿Qué haces en mi casa? ¿Pero qué haces? Hola patitas Grandecita ¿No te llego con llenarme Toda la casa de bacterias? ¿Cómo que bacterias? ¿Qué dices? Sí Arcel Tengo cámaras de seguridad Te vi llenarme la casa de bacterias Yo no te he llenado nada De bacterias ni nada ¿Qué no? ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tenéis en la mano? Tengo una espada Un spike glass Un underpel ¿Estás seguro que eso Es todo lo que tienes en la mano? Eh... Sí Vale, una escalera Vale, todo bastante ¡Eh! ¡Eh! Te lo he visto Pero si te lo acabé de ver ¿El qué? ¿El qué? Es el líquido Ese frasco verde ¿Qué? No tengo ningún frasco verde Solo tengo esto, mira ¿Corazón mutante? He venido aquí para preguntarte Sobre una cosa Me han aparecido como Aldeanos mutantes Y humanos Infectados En mi granja No tendrás tú nada que ver, ¿no? Humanos mutantes Infectados Te veo con un traje Un poco de laboratorio De investigar De experimentar Y casualmente Se llamaban Primer experimento Y segundo experimento No tendrás tú algo Que ver, ¿verdad? No sé qué tonterías dices Pero el que me ha infectado La casa con una bacteria Eres tú Así que por favor, Arcel Vete de mi casa Porque estoy seguro de que No tienes nada Que esconder Vete, vete Fuera aquí, fuera aquí Lo encontraré Encontraré lo que has hecho Sin vergüenza Vete de aquí Antes de acabar el cartel Claro, no puedo dar la bienvenida A nada Si no hay nada construido Así que Mirad lo que tengo por aquí Voy a construir Una pequeña montaña rusa Parece que Arcel Está empezando a sospechar de mí Con lo cual Creo que voy a tener que aumentar El nivel de mis experimentos A otro nivel Así que voy a entrar por aquí Voy a colarme En mi sala secreta Y por aquí Es donde tengo El cofre legendario Entonces aquí tengo El experimento expansión Y aquí tengo El tercer experimento Voy a agarrar El tercer experimento Voy a ir en orden Y aquí tengo El experimento expansión Este es súper Pero que súper peligroso Con lo cual Solamente lo voy a utilizar Si Arcel Me obliga a ello Así que voy a ir Rápidamente a su casa Voy a tomarme de nuevo Una poción ¿Y qué demonios está haciendo Arcel? Una montaña rusa ¿Cómo podría hacerla? Yo creo que deberíamos De empezar haciendo así Mira No sé muy bien Qué es lo que está haciendo Arcel Parece como una especie De proyecto Extraño Pero no le voy a dar Mayor importancia Y es que a ver Ya que está Arcel Por ahí Voy a colarme en su casa Para añadir El tercer experimento Y vamos a poner Lo que son los raíles ¿Vale? Entonces voy a meterme Por aquí Y claro Aquí está el loro De Arcel Ariel Pero claro No quiero que Ariel Sufra las consecuencias Del experimento Con lo cual Voy a llevármelo Para que esté Totalmente protegido Ya sabéis que yo Al contrario que Arcel Sí que me gusta Proteger y defender A las mascotas Para que no sufran Consecuencias Entonces directamente Voy a colocar Ariel Dentro de mi casa Para que esté Totalmente seguro ¿Vale? Raíles propulsados Ahí está Y por aquí Los que hacen Que esto funcione ¿Vale? Y ahora Vamos a poner por aquí Lo que es la estación Así que Ariel Te doy la bienvenida A tu casa provisional Mira te vas a quedar Por aquí Por favor Goku No te comas Ariel Sé que es sabroso Pero no te lo comas Así que ahora Que no hay Ariel Y que Arcel Está justamente ahí Es momento de colocar El experimento expansionista Así que lo coloco por aquí Ostras chavales Mirad esto Mirad esto Mirad esta asquerosidad Voy a colocar por aquí El experimento expansión Todo alrededor De la casa de Arcel Ya que él me la ha llenado De bacterias Pues ahora es mi turno De llenárselo De parásitos Coloco esto por aquí Y ahora tengo que testearlo Así que lleno todo esto Hago tal que así Hago tal que así Ostras chavales Mirad esto Mirad esto Está todo expandiéndose Colocamos esto ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a mi casa? ¿Qué es esto? ¿Tercer experimento? ¿Es como un pozo? Se está expandiendo Todo el parásito Alrededor de la casa de Arcel Mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ignorarlo Y voy a irme Así que mientras Arcel Está por ahí construyendo Su montaña rusa Se me ha ocurrido Que puedo ir A por los siguientes experimentos Ya que esto Se está volviendo Personalmente muy divertido Voy a probar Mi montaña rusa Ok Funciona Aquí estoy a salvo Aquí puedo comer Es un momento De agarrar Los experimentos Más poderosos Así que abro esto Y tengo por aquí Expansión no controlable Primer experimento fallido Y segundo experimento fallido Estos son experimentos Que fueron fallidos Pero son criaturas Totalmente aterradoras Y como Arcel Le gustan los parásitos Pues se los voy a colocar Espera ¿Mi casa está bien? ¡Ariel! Ostras Estárcel por aquí Y toda su casa Ha sido parasitada Experimento expansión Espera Se me están rompiendo Toda la armadura Creo que va a entrar Para ver que Ariel No está adentro ¿Estás bien Ariel? Quítame todo esto Creo que está Arcel Bastante preocupado Oye ¿Y por aquí está La montaña rusa de Arcel? ¿Qué tal si la pruebo? A ver Voy a colocarme por aquí A ver Me coloco por aquí Ostras Estoy en la montaña rusa de Arcel Mira que chulo Mira que chulo Arcel Todo es culpa de Dano Voy a reventar en la casa Espera Un momento Está diciendo que es culpa mía Pues chavales Ha llegado el momento Espera ¿Qué es eso? ¿Mi montaña rusa? Es momento de colocar Los experimentos Ostras Me ha muerto Me ha muerto sin querer ¿Qué es esto? ¿What? ¿Primer experimento fallido? Ostras chavales Espera un momento Creo que esto está saliendo de control Ahí va Ahí va Bueno Si los distraigo Y los puedo traer Hacia esta dirección Así me dejan en paz Y no me rompen la casa Creo que me ha pasado Voy a volver rápidamente al laboratorio Porque si no No solo la casa de Arcel Sino que todo el mundo Va a desaparecer por completo Venid venid Que voy a reventar la casa de Dano Chavales Tengo que detener el experimento Sea cuanto sea Por aquí tengo el cofre secreto Y aquí tengo el gran experimento Pero hay que tener mucho cuidado con esto Ya que es muy Pero que muy frágil Vale Me voy a refugiar Está aquí Ariel Si me meto ahora en la parte inferior Ahora que no está Dano Entonces por aquí voy a colocar Los corazones Hago tal que así Vale ¿Qué es esto? Es un laboratorio Ahora voy a intentar activarlo Aquí Voy a colocar Los corazones mutantes ¡Oh! ¿Cómo que corazones mutantes? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Eres el doctor Doffersmirfo! ¿Qué narices? ¡Arcel! Vale Detente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto todo? ¡Párate! Mucho cuidado Que si rompes algo que está aquí Podríamos desatar un caos mundial Y parasitar todo el planeta Me da igual ¿Por qué tenías a Ariel en mi casa? ¿Por qué has destruido todo? Estaba haciendo una montaña rusa Lo reconozco He sido yo el culpable de esos parásitos Pero por aquí tengo el gran experimento final Entonces Una vez que destruya esto Podré librar el mundo Pero tienes que dejarme por favor ¡Dámelo! No ¡Dámelo! Es muy frágil ¡Dámelo o te mato! ¡Arcel! Destruirlo ¡Dame eso! ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! ¡Para! ¡Para! ¡Fréate! 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 ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! ¡Arcel! ¡Que se me ha roto! ¡Que se me ha roto el frasco! ¡Qué! ¡Vo te has vomitado encima! ¡Arcel! ¡Se me ha caído encima el experimento! Dano Creo que se te ha caído el líqu... ¿El líqu... ¿Qué? Perdón, perdón, perdón ¿Qué pasa Arcel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arcel, si soy yo ¿Pero qué pasa? Es como que te estás convirtiendo en un bicho raro ¿Cómo que un bicho? ¡Ah! ¿Qué es esto? Como un mutante El parásito se está expandiendo Dano, Dano Yo me voy, ¿vale? Creo que el virus que se está expandiendo por mi cuerpo Ha sido culpable por él ¿Qué? ¡Arcel! ¿Qué es esto? Das mucho más asco de lo normal Y eso que de lo normal da mucho asco Arcel, creo que igual hay que encerrarme Si esto se expande podría acabar con todo el mundo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Arcel, me voy a meter ahí ¡Arcel! ¡Arcel! ¿Qué es esto? ¡Entra, corre, entra, entra! Que no puedo entrar, que no puedo, que no puedo Soy un superparásito, Arcel, mira esto Te pico, te pico, te pico, te pico ¡Para, para, para! Es broma, Arcel, que soy yo Entra, ahí estás Arcel, creo que estoy perdiendo el control, ¿eh? ¿Cómo que control, qué control? ¿Qué dices? ¡Arcel, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy viendo delante mía? ¿Qué le dices esto? ¿Has invocado un...? Espera Arcel, ¿qué se está expandiendo? Es como la semilla desde donde todo nace Arcel, vas a tener que sacarme de aquí Tenemos que salir a la superficie ¡Salgo, salgo, salgo, salgo! Arcel, ¿qué es esto? El mundo se ha infectado por los parásitos Hay que sacar a las mascotas Está tu olor por ahí Levanta a las gatas, levanta a las gatas Creo que Ariel tiene que venir conmigo Vete, 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 vete Y se te transporta a las mascotas Vale, estoy, estoy, estoy Arcel, corre, corre, corre Disparan a ti, disparan a ti ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Dios mío, qué feo eres, de verdad! ¡Corre, que nos disparan! ¡Corre, que nos disparan! ¿Pero esta es la casa de Mario, en serio? Eh, pues... Eh, supongo que sí Por aquí, por aquí, por aquí Quieto Vale, estamos a salvo Vale, creo que Ariel está bien, ¿eh? Es que creo que los parásitos Solamente atacan a entidades humanas Por eso te estaban siguiendo a ti Y a mí no ¿Y tú cómo eres, en plan ¿Por qué tienes el aspecto tan raro? Pues porque se me cayó el frasco ese Que intentaste quitarme encima Si te ha caído el frasco ¿Esta es tu forma final? ¿O te vas a convertir en uno de esos bichos? Eso no tendría ningún tipo de sentido ¿Qué? Dano ¿Has infectado todo el...? No, yo no he sido Arcel ¿Y quién has sido? Arcel, es imposible que yo haya hecho eso ¿Qué está pasando? ¿Qué? Dano, ¿qué haces? Dano, ¿qué haces? Dano, me estás dando mucho miedo ¡Arcel! ¡Arcel, ¿qué soy? ¿Qué soy? Eres un bicho muy feo ¡Qué asco! Me he transformado en no sé lo que, Arcel Vale, pues, pues Yo me voy de aquí, me voy de aquí Me voy a vivir con mi loro fuera de aquí ¡Ah! ¿Pero por qué me he convertido en parásito? ¡No! Suscríbete